Hola amigos, bienvenidos a Founding Door. El vídeo de hoy es muy cortito y simplemente quería enseñaros que ya tenemos a Levine Stendler en nuestro nuevo acuario. Os los voy a enseñar para que veáis como van. He contado por lo menos unos 10, así que esperemos que salgan todos adelante. Os dejo unas imágenes de ellos para que disfrutéis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues eso ha sido todo amigos. Solo quería compartirlo con vosotros. Espero que os hayan gustado. Si es así, dadle un like, suscribiros si no lo estáis y dejadme vuestros comentarios ahí abajo. ¡Un saludo!